Saludos Masters de Star Wars, yo soy la Sombra del Imperio. ¿Qué? ¿La Sombra del Imperio? Se ha estrenado el sexto capítulo de la serie de Andor Masters, uno que concluye el segundo arco de esta primera temporada que tendrá 12 episodios, llevándonos aquí por un área de moralidad gris en la causa rebelde, con una trama sumamente cruda e hiperrealista, sobre lo que en verdad significa enfrentarse al Imperio y ensuciarte las manos. Es así que continuando con esta bonita tradición del canal, realizaremos un total de 30 curiosidades, easter eggs y referencias que quizás no todos vieron del sexto capítulo de esta serie, unas curiosidades que apuntan hacia otros contenidos de la saga como cómics, novelas, series, videojuegos o películas, por lo que a partir de este momento Masters debo advertirles que habrá spoilers de este capítulo de Andor por si no lo han visto aún. Así que arrancamos en primer lugar con que al comienzo del episodio podemos darnos cuenta que Nenic entiende la importancia de los mercenarios como Cassian o Clem en la lucha por la libertad, ya que según él en su idealismo, que se adapta un poco, son herramientas que deben usarse como ventajas en la guerra contra el Imperio porque ese gobierno no tiene moral. Pero esto es clave porque sabemos que la rebelión usaría a muchos otros mercenarios en sus filas, o que al menos en un principio como Andor también serían mercenarios. Y esto no solo es una temática frecuente en la saga Masters, sino que evoca por ejemplo a Dash Rendar del universo de Legends, pero sobre todo al buen Han Solo que comenzó justamente en la rebelión a la Andor, como un mercenario para así hacerse un rebelde de corazón. Y otra temática clave aquí que se representa con Karis Nenic, el cual se lleva a este episodio, es como idealistamente no solo cree que debe luchar por la libertad, la independencia y la justicia, algo que pasa a su vez como una estafeta simbólica a las manos de Cassian Andor, justamente en el manifiesto que hereda al final de Nenic. Sino que también hay un paralelismo en las ideas de Nenic con lo que hace la propia Mon Monma en el senado de Coruscant, porque ella también habla de justicia y libertad hacia el pueblo de Gorman, y básicamente con esta idea de no someterse. Y esto es clave porque vemos como gente de a pie o la aristocracia de la capital, comienza a despertar para ya no aceptar las mentiras del régimen del emperador Palpatine, que comenzaron 15 años atrás, cuando él se autoproclamó como emperador, inclusive hasta 28 años antes cuando fue el canciller como se vio en las precuelas. Todo pues ha sido una pantalla falsa de los Sith y ahora algunos comienzan a verla por lo que en realidad es. Amo la democracia. Amo la república. También aquí Nenic nos habla de cómo mucha gente actualmente se somete y recibe las migajas que les deja el imperio, y de eso mismo pues se jactan los oficiales imperiales en Aldani sobre la supuesta ilusión y confort que le han dado al pueblo de ese planeta los últimos 12 años trabajando en sus fábricas. Algo que nos habla no solo de que ellos invadieron el planeta 3 años después de los sucesos de la venganza de los Sith, sino que también es consistente eso de someter poblaciones dejándoles migajas en algo que se repite en diferentes planetas o series, como pasa aquí en el planeta Férrix en la serie de Andor, pero también en los Fallen Rebels o más claramente en Kashyyyk en Fallen Order. También en Aldani vemos que los soldados imperiales sí tienen rostro, nombre y apellido, portando corazas a diferencia de ser simples Stormtroopers enmascarados. Y si nos fijamos aquí, los soldados de menor rango llevan corazas, visores y cascos como los que vimos en Solo, y en general también en algunos oficiales de la trilogía original. Aunque en este episodio también hay Stormtroopers en Aldani, solo que se les ve en pequeño dentro del comando aéreo en Alkenzi Masters. En el 5, el coronel Pettigar no solo es el ingeniero que ya antes se nos había prometido que vendría desde Coulson a supervisar la cosa, derrotando aquí claro su rango, sino que él es interpretado por Richard Katz, un actor que curiosamente estuvo en la cinta de Guardianes de la Galaxia como ese prisionero de una sola pierna al cual se la roban. También junto a él tenemos al comandante de la base en Aldani, J. Holt Vihas, interpretado por el actor Stanley Towson, un actor pues presente en la serie británica de Sherlock y también en su voz en el videojuego de Mass Effect Andromeda. Claro, al ver la base imperial en Aldani, podemos ver parte del armamento defensivo con él que contaba, con algunas torretas y sobre todo turbolásers al pie de la presa, unos que son muy similares al modelo de la Estrella de la Muerte y también a los turbolásers del laboratorio del planeta Aidu que vimos en la cinta de Rogue One. También aquí, Masters, podemos entender que el rebelde Taramin Barcona fue antes un Stormtrooper, similar pues a lo que pasó con la historia de Finn en las secuelas, por lo cual en este episodio también hace sentido que Taramin dirija al grupo infiltrado de los rebeldes, pero esto sobre todo va de acuerdo con la gran mayoría de troopers que eran humanos dentro del imperio habiendo pocos aliens, y también va en concordancia con la temática de este capítulo de conocer el nombre y el rostro de los soldados caídos. Asimismo, no podemos dejar de mencionar que estos protos rebeldes en Aldani usan en su comunicación el nombre clave de Echo, algo que no solo nos recuerda a la base Echo del Imperio Contraataca, sino que nos demuestra que fue una señal clave muy utilizada por la alianza rebelde, e incluso también por el propio Luke Skywalker en esa película. Echo 3 a Echo 7, auto, amigo, ¿me lees? Y cuando nos presentan a Romoda y a Leonard, la esposa y el hijo del comandante J. Hallmasters, seguro reconocieron al pequeño actor Alfie Todd, quien aquí inclusive hasta siniestramente los rebeldes le apuntan con un blaster. Y si son fans de House of the Dragon como su servidor, Masters, just este pequeño actor interpreta a Willem Blackwood, siendo en esa serie todo lo contrario a este pobre niñito en Andor, porque inclusive llega a atravesar sanguinariamente a alguien con su espada. Cielos, ¡qué macizo! Más tarde, cuando Bell y Cinta se infiltran a la base, vemos que ellas usan un equipo de propulsión acuático, muy similar al que vimos en Clone Wars y que también se ha visto en los cómics. Pero lo doble crucio aquí es que ellas se infiltran a una base imperial a la Cal Kestis y Kenobi, tal cual como estos dos Jedi se infiltraron en el Inquisitorius de Nur nadando, uno pues en Fallen Order y otro en la serie de Obi-Wan. En el 12 podemos ver más del colonialismo imperial, en cómo ritualistamente intercambian una piel con los aldani locales que los ven como seres inferiores. Y esto, Masters, resuena fuerte con las temáticas colonialistas que hubo en la historia terrestre, en cómo los europeos intercambiaban bienes o pieles, o inclusive comprando tierra particularmente de los nativos norteamericanos hacia el siglo XVII. Algo similar en cómo los holandeses compraron la isla de Manhattan, el actual Nueva York, tal cual a los nativos americanos, como pasa aquí con el imperio que se come el terreno sagrado de los aldani. Y si nos fijamos en las consolas de la torre de control, estas siguen el mismo diseño retrofuturista que vimos en la trilogía original en la Estrella de la Muerte, particularmente en sus pantallas y consolas con Tarkin en el episodio 4. Y el episodio nos muestra una mirada a lo que hacían los soldados imperiales para matar el rato, como cuando juegan un nuevo juego de mesa de fichas hexagonales, apostando créditos imperiales de baja denominación que vemos en la mesa, un nuevo juego que se suma a los clásicos como el Zabak en esa galaxia. Y cuando los rebeldes toman el carguero rono y la bóveda, vemos a la par que Némic usando su aparato de astronavegación ve las lecturas de la nave para trazar la ruta de escape final. Y si nos fijamos lo que dice en Ahora veis la pantalla, al traducirlo podemos ver el número de registro de la nave, pero también la palabra nombre, la biométrica y la identificación de la región. Es así que cuando el imperio se da cuenta que tomaron la bóveda, las alarmas del comando aéreo en Alkenzi suenan, y esas pues son las clásicas alarmas imperiales que vimos en la trilogía original. Y si nos fijamos en la base de Alkenzi podemos ver Stone Troopers, al igual que una lanzadera clase Lambda, y tres TIE Fighters donde vemos cómo en realidad se subían sus pilotos imperiales, cuando estaban tal cual dentro de un hangar hasta así despegar, algo que rara vez hemos visto en la saga, Masters. Y claro, fuera del bonito espectáculo en Aldani, con el ojo, podemos ver también de nuevo a los pilotos imperiales que vimos en la trilogía original de la saga, y sobre todo aquí podemos ver de mucho mayor detalle la forma de encendido del TIE, al igual que el timón y sus pantallas de disparo que también estuvieron presentes sobre todo en el episodio 4. En 19, cuando todo se vuelve una locura de Blasters dentro de la bóveda, al ser descubiertos los rebeldes, nos podemos dar cuenta que en realidad no se llevaron todos los dorados créditos de la nómina imperial que había dentro de la bóveda porque solo subieron a la nave lo que pudieron en algunos minutos. No obstante, al final Ski nos dice que alcanzaron a robar más de 80 millones de créditos imperiales, y esto, Masters, para que se den una idea de lo que pueden comprar con ello, es poco más de la mitad de lo que costaba un Star Destroyer clase imperial en aquella época. Con esos 80, pues, apenas alcanzaba para comprar un viejo Venator de las Guerras de los Clones, y esto es algo pues que nos da contexto de cuánto robaron los rebeldes para financiar su movimiento ese día. Pero si consideramos lo que dejaron en la bóveda, seguro sí podrían comprar varios cruceros Mon Calamari que valían 112 millones como los que sabemos que terminaría teniendo la alianza. Cuando en el despegue en Aldani Nelly queda mortalmente herido y con la columna rota, vemos que Bell saca un estimulante con medicamentos para sanarlo momentáneamente, y que no tenga dolor y que los ayude a salir de ahí con sus habilidades. El punto es que estos son Steam Packs, usados para el campo de batalla y han aparecido en distintas novelas, juegos o cómics. Y la más importante referencia en este episodio, Masters, la podemos ver en las últimas palabras de Nemic antes de morir que dice sube. Curiosamente, esto es un gran paralelismo con Rogue One, con las últimas palabras en vida del escudero de Cassian, es decir, el droide K2Eso. Ya que el droide, antes de ser destruido, dice lo mismo que Nemic para que suba Cassian y escape de Skari. Un bello paralelismo de estos dos héroes de la rebelión que dieron su vida por la causa, y que seguro impactó de gran forma en la vida de Andor por ser sus amigos. Puesto aquí en este episodio puede ser una bella rima por los Gilroy. En el 23, cuando los tres rebeldes deciden llevar a Nemic a un campamento con un médico, aquí vemos al personaje del Dr. Quad Pau, un alien nuevo de una especie de cuatro brazos, similar a su fisonomía y cuatro extremidades, como un besaliz como lo era Punk Reel, o un ardeniano como Río Durant. Un doctor que si nos fijamos lleva unos implantes oculares Cyborg AJ6. Y lo doblemente curioso con Quad Pau es que es interpretado por Aidan Cook, un actor que ya lo vimos en Rogue One interpretando al partizano Edrio Dos Tubos, y claro, también en el episodio 9 dentro del disfraz del alienígena Bulio. Más tarde, Masters, volvemos a ver al senado de Coruscant tras largos 17 años tras el estreno del episodio 3 de la saga, donde la harina del tiempo de esa galaxia apenas ha pasado 15 años hasta este momento. Donde también si nos fijamos entre los escaños del senado donde está Mothma, estos ya no son lisos como cuando estaban en los tiempos de la república, sino que claramente aquí muestran el logo del imperio galáctico. Y por si fuera poco, no solo vemos que a diferencia de las precuelas donde el senado estaba lleno de gente, en esta ocasión pues luce casi solo y sin presencia de otros senadores. Esto pues como un reflejo de que la voz del senado ha dejado de escucharse, gracias pues al dictador que es Palpatine. Sino que aquí también la propia Mothma vuelve a hacernos referencia a las injusticias hacia el pueblo del planeta Gorman, unas que ya mencionó varias veces antes en esta serie, algo que sabemos por la temporada 3 de Rebels, que eso justo daría con su salida del senado dos años después de este suceso, ante una masacre que provocaría el imperio provocando así el comienzo formal de la alianza rebelde. Deberíamos invitar gormanos para ver si también se divierten. Tus amigos divertidos eliminaron sus rutas de embarque ayer. ¿Sabes qué les pasará? Esta es una forma de intimidar a todos los gormanos, que no han hecho más que solicitar sus derechos básicos. Denuncio al propio emperador por ordenar los brutales ataques sobre el pueblo de Gorman. Su mundo pacífico es uno de los incontables sistemas indefensos contra su mandato opresivo. En el 27 podemos ver que hay consecuencias en todas las subtramas tras el golpe de la bóveda en Aldani, porque con el robo rebelde el Buró de Seguridad Imperial entra en estado de emergencia y todos son convocados por Partigaz. También el discurso de Mon Mothma no es escuchado por todo el mundo, los cuales se distraen en sus datapads por la noticia que es ese hecho mostrado en la Olorred, algo que también lo refleja un ciudadano de la capital en la tienda de antigüedades de Luthen Rael cuando le informa de la noticia preguntando por el planeta Aldani. Claro, en la Galería de Luthen vemos unas reliquias en azul de varón que tal cual se nos muestran en los diálogos, y ese planeta es donde habita la especie de Baronian, unos aliens con cuernos que vimos en la cantina de Mos Eisley y que también están presentes en la temporada 1 de El Mandalorian. Un mundo que curiosamente lo vimos en la serie de Clone Wars con el Templo Jedi de Edith, un templo que más tarde visitaría en sus ruinas el mismísimo Luke Skywalker en su camino para hacerse un caballero Jedi. Desde luego, además de la sonrisa final de Luthen Rael ante el golpe rebelde disfrutando el momento en la parte trasera de su galería, vemos que hay detrás de él 7 piezas preservadas en carbonita, unas donde gracias a episodios anteriores sabemos que estaba el látigo de Indiana Jones, claro. Pero esto nos demuestra también que desde los tiempos de Clone Wars se había popularizado el uso de la carbonita para preservar cosas sorpresas, como también lo vemos más tarde con Han Solo en el episodio 5, o claro también por las múltiples presas de El Mandalorian en su nave. Y en el punto 30, en nuestra reflexión final, hay que recalcar el trabajo del guión de Dan Gilroy y la dirección de Susana White, acabando los dos su participación en este arco narrativo de la serie, dándonos un episodio complejo, lleno de tensión y con escalas de gris en la moralidad de los personajes, como con el propio Cassian Andor matando a Skin por el bien de la causa rebelde, pero dejando los créditos y el Kyber al final. Un episodio pues sumamente bello en lo visual, en cómo también está representado el ojo de Aldani literalmente como una pupila alrededor de la órbita de ese planeta, algo pues finalmente logrado en esta temporada 1 de Andor. Pero si también te interesa ver el todo explicado de este episodio 6 de Andor, o los easter eggs del anterior capítulo 5, esas dos historias te las dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es... Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.